Buen a todo el mundo, mi nombre es Mogwalex y hoy os traigo el vigésimo cuarto episodio de Tale of Chilia 2. En el episodio anterior acabamos una misión de la historia y se nos ha unido Gaius. Sí, 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 como lo escucháis, Gaius, el voz final de Tale of Chilia 1, pues ahora está nuestro equipo. Impresionante, pues bueno. Como estoy revisando aquí las misiones viendo los monstruos nuevos que han puesto, ¿de acuerdo? Vereda de Kulmar hay un monstruo, Pesturas de Astrof hay otro, la Tundra de Chile hay uno, Garganta de Vermia, Garganta de Vermia hay uno, Carretera de Rusal, aquí no hay ningún, este es el superpoderoso que nos lo encontramos una vez y nos partió los ETs. Vale, tengo ganas de pelear con Trumbo, así os lo digo, Carretera de Rusal y Garganta de Vermia, ¿a este juraría que lo he derrotado? Juraría. Bueno, también podemos hacer misión secundaria, este episodio va a estar completito. ¿Tenemos una misión secundaria en Duval? Vamos a buscar al boss de la carretera de Rusal lo primero, pero me apetece. Así que allá vamos. El boss se reconoce a lo lejos, así que vamos a pasar rápido y lo vamos a buscar, simplemente. Es fácil, simple y sencillo. Para toda la familia. Muy bien. La pregunta es... Ah, mira. ¿Cómo reconocer un boss? Mide el tres veces más que el resto de... de enemigos de la zona. No sé ni con qué jugador me acabo de meter en la lucha. Mierda, tengo a Leia. Vale, esto ha sido un fail bastante gordo, pero bueno. Este enemigo parece poderoso. ¿Ha matado a Gaius de un golpe o es mi imaginación? Es que ha matado a Gaius de un golpe. No sé si lo habéis visto. Pero es que acaba de matar a Gaius de un golpe. Es un boss bastante raro. Porque ataca poco, pero... Es vulnerable a todo. Ataca poco, pero las veces que ataca... Eh, destruye bastante. Vale, no me puedo dejar que ataque. Así que... A ver si puedo hacerle un ball doble. Es un ataque muy poderoso. Pero para eso le tengo que poner un combo. Vale, le he quitado bastante. Venga. Filo de escarcha. Otro filo de escarcha. Vale, si nos pilla nos mata. Si nos pilla nos mata directamente. Entonces... Mientras no haga ataque que hizo al principio... Vale, está pegando al aire. Eso es bueno. Mientras no pierdo los ataques... Me da igual lo que haga. Vale. Hay que quitarlo de aquí. Genial. Lo hemos quitado de en medio. Venga, Cromatus. Ocúpate tú. Disturador de filos. Genial. ¿Otro Sentia? O es que lo de Sentia ha quitado un montón, tío. Está rotísimo el Sentia. Vale. No es el que gana de vida. Me asustó un montón porque al principio derrotó a Gaius. Muy rápido. Por eso me asusté. Quería que el boss... Iba a ser super poderoso. Me ha sido poderoso para mí, pero bueno. Nada, nada. A este se le derrota. Ahora aquí un poquito de... Uy, lo ha cogido en Mila. Bien. ¡Muy bien! ¡Filo de escarcha! ¡Filo de escarcha! Bien, bien, bien. ¡Oh! ¿Van a taqueles con más si fuera? ¡Fuera! 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 Huh. No es demasiado chavito ahí. Supongo que estás bien. Me da poca experiencia, eh, para hacer un boss. Pero bueno. Da un montón de dinero por derrotar al boss. El dinero que me va a ganar. Vale. Ya puedo volver. A Triclep. Entrada de carretera a Torvalán. Perfecto. Y ahora podemos cobrar la recompensa. Es un huevo de dinero lo que nos tiene que dar, eh. A ver. ¿Cuánto aparezca? Genial. 45.000 gal, eh. Vale. Hay uno en la veredad de Gulmar. Las pezuras de Sastraff. Y en la garganta de Vermia. Dos de estos podemos matarlos nosotros, sin problemas. Vale. No sé si cambiar al... Es que tengo que cambiar al Leia por Elis. Y a Gaius por... Es que ahí está la cosa. ¿Usa Jut? Os sigo con este equipo. Porque Gaius... Ellos está bien. Ellos están más alto de nivel que el resto de mi equipo. Pero no cura. Vale. Por eso necesito a Elis. Que Elis hace magia. También. Es que es una difícil decisión. ¿Meter a Gaius o no meter a Gaius? Difícil, difícil. Tenía planeado que mi equipo definitivo fuera algo así, ¿vale? Algo así. Tenía planeado que fuera mi equipo definitivo. Mejorar estos personajes al máximo. Dejar al resto un poquito apartado. Pero es que no me esperaba que se me uniera a Gaius. He hecho la cosa. A ver, ahora lo ve de Alien. Hace un montón que no lo toco. ¿El de Gaius? No lo he mirado. Aurora. Bueno. Él sabrá. Bueno, ya que hemos derrotado al boss... Podemos seguir derrotando bosses secundarios. ¿O podemos hacer misiones secundarias? Misiones secundarias y eso. ¿Qué era? Las pezuras astras hay un boss. ¿Vale? La carretera de... No. Las pezuras astras había uno y la otra donde estaba. La garganta de Vermia. Vale. Vamos a... No es a las pezuras astras. Vamos a buscar el boss. No es a las pezuras astras. Pero antes vamos a ir al puerto. ¿Por qué vamos a ir al puerto? Ya lo veréis. Un segundito rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Venga. Vamos a descansar un segundito rápido en la pasada. Muy rápido todo. Pero es que me hace falta. Qué buena idea. Lea a la posibilidad más cómoda. Sí, sí. Todo lo que tú quieras. Tienes una manera de hacer sus vidas, incluso... 150 gal. No es nada. Venga. Tengo un montón de dinero. Tengo un montón de dinero. Perfecto. Todo listo. Es que... Ya que voy a ir a derrotar a un boss... Pues vamos a ir con toda la vida. Digo yo, vamos. Vale, ahora solo hay que encontrar al boss. Pronto, vamos a guardar. Tú a ver, por si las moscas ya que he derrotado a un boss... Que el siguiente no me pete el ojete. Y me quedé sin el primero. Vale, vale, vale. ¿Dónde podría estar? Seguro que es la parte más escondida de todo el bosque. Tampoco es demasiado grande el aspecto de los astrofos, así que bien. Puesto el chocolate. Nada, no puedo llevarlo. ¿Dónde estará el boss? Vale, sigue para adelante... Y no te pares. Vale. Vale, aquí no está. Por aquí sale un camino por el que he venido. Por ahí he venido, entonces... Habrá que seguir por aquí. Vale. Vale, vale. Nada. Habrá que seguir buscando al boss. A ver, ¿dónde está? Escondido. ¿Por qué te escondes? Si es increíblemente fuerte. Para que no lo encuentre. Vale. Mira, un monstruo de estos. Da un poquito más de experiencia y dinero. Solo por eso voy a combatir contra él. Vale. ¿Fuera? ¿Me están dando unos bajones de SP? No sé por qué. Está que tú también. Si no puedo hacer el combo solo. Hostia. Pues listo. Todo fuera. ¿Veis eso? Mi will es mi fuerza. De hecho, me ha dado bastante dinero. Casi mil de gal. Me ha dado el enemigo este. Lo enemigo que tenga una interrogación arriba. Si no, una exclamación arriba. Te dan un poquito más de... De experiencia. Bastante más oro. Pero son un poquito más difíciles de derrotar. Como así, yo os recomiendo que cada vez que veáis uno, lo enfrentéis. Salvo que estéis con solo un personaje con vida y no podéis con el resto enemigos de la zona. Entonces no. Vale. ¿Dónde está el boss, tío? ¿Y si entro por la otra entrada de... De la espesura? A lo mejor me lo encuentro aquí en la primera entrada. Capaz. Yo buscando por el otro lado. Vamos a ver. Este no es. Este es grande, pero este no es. Espérate. ¿He visto algo por ahí? No. Imaginación. Vale. ¿Estará por aquí? Que por aquí creo que no he mirado. O si por aquí he mirado. Creo que por aquí ya he venido. Pues me salía que había un enemigo, un boss en especial de las astras. Otro lo había leído antes. No me estoy inventando nada. La pregunta es que... La cosa es que no sé dónde está. Yo vi las espadas todas. Genial. No voy a esconder el ataque de Elis. Ha matado a todos. Ha matado a todos de un golpe. Puede haberme dejado algo para mí, tío. Vale. Vale. Espérate, por aquí no hay nada. Mierda. Me ha pillado por la espalda. Es que no me ha pillado en el minimap. Fabio mío. Venga. 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 Deja a Elis. Venga. Venga. Pues muerto. Otro muerto. Lugar está a punto de subir de nivel, eh. Ahora queda poco. Pero ¿dónde puede estar, tío? Me vuelvo a pillar por la espalda. Genial. Ya está, tío. Estoy harto. Moríos todos. No mueras. Que te mu... Vale. Vale. Han subido los dos de nivel. No veas que guardo el tipo. Vale. Nada. Que se camufla bien el jodido boss, eh. ¿Cuándo lo encuentro? ¿Dónde estará el boss, tío? ¿Dónde estará el boss de la especie de la tastra? Es que al final voy a ir y no lo voy a hacer. Vale. Pasa por al lado. No lo estaba tocando. No me fastidia. Juego. Fuera. Venga. 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 La pego que está en el suelo. Venga. Tengo que parar rápido el combate. Venga. Han subido al otro lado de nivel. Cambio de personajes. ¿Puedo cambiar el personaje de control? Ah. Esto no lo sabía. Esto no lo sabía, joder. Esto lo podría haber aprendido antes. Pero manejo un personaje que distinto a todos si me mataban a mí y no tenían pociones de vida. Con este se ha compartido a propósito. Esto tiene más vida. Tiene como mil más de vida. Ya está. Ya está Elise abusando. Si. Por menos mal que fui a descansar una poza antes. Porque no veas la magia que estoy gastando Entre combate y combate Realmente no se ve muy bien por donde estoy yendo Ahí ya fui antes Pero es que ya creo que lo tengo todo explorado, tío Me voy a ir de aquí No estará ahí, ya está Vale, vamos a hacer una misión secundaria ¿Dónde vamos? Charlton Vamos a hacer primero la de Dupal Tengo ganas de saber que es ¿Cuál tengo en Dupal? Pero antes he leído una cosa por internet que quiero investigar antes de nada A ver Personalizar Rompedor de Zeus Rompedor de Zeus Fuego o oscuridad Hay dos No tengo nada, eh Creo que me hace falta para eso Son armas especiales Pero de momento puedo comprar armas que son igualmente fuertes Sin tener que gastar mis materiales súper... 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 Que me sale Materiales de los que no dispongo en abundancia, básicamente Mira, aquí está Robben Entonces el rey y el primer ministro vuelven a trabajar juntos Ahí de mí Sí, hay que empezar a los oficiales y a la asamblea Seguro que nos metemos en un lío No te olvides Siempre hacerle tu acción de intenciones Siempre Pero, eh No es como un acostador ni nada de eso Vale Hace mucho que no venía a este bar Venga, vamos a llevarnos bien con Alvin Continuar con la historia de Alvin Sí Capítulo de Alvin 2 Socios Hey, ¿cómo va eso? Bien, ¿qué trama es? ¿Todo en orden? Venga, perfecto Eh, no puedo cojarme Voy a trabajar otra vez Estoy esperando a que venga mi socio Aquí Vera, del 10 Hemos detectado una nueva dimensión fracturada Siempre tan oportuna Es mi trabajo Te ha escuchado Te va a hacer las coordenadas que les hemos mandado La direta parece estar en Duval Pero no estoy sin informes Te han encontrado otra ¿Vas a detectar el trabajo? Sí ¿Clase de dimensión cera? ¿Tienes sentarme para que te acompañe? Obviamente Eh, pues ha funcionado ¿No es un cazaburro contigo por aquí cerca? Toma, ten Toma esto Al fin al cabo creo que tú le vas a dar mejor uso que yo No te molestes sentarme las gracias Hacéstalo ya Yo siempre veo por mis amigos ¿Qué me ha dado? Potenciador de fuerza Título de amigote de Alvin Vale Pues si llevo a Leia que cura Entonces no me voy a llevar a Elise Venga, mira, está bien Vamos a entrar en la dimensión fracturada A ver qué hay en esta dimensión Supone que el atletado de divergencia es la cosa que en este mundo Que más diferencia de nuestro Vamos a ver si podemos matarlo con él El mercado de duval ¿Ninguna pista por aquí? Gracias Que me acabo de quedar pillado Me acabo de quedar pillado Me acabo de quedar pillado Muy bien Estoy aplaudiendo por si no lo escucháis Me he metido delante un personaje y luego he hecho el popping Vale Y me he quedado aquí pillado No puedo hacer viaje rápido Así que mola, esto mola Uf, me he desfugueado, me he desfugueado, me he desfugueado Bien, bien, bien Bueno Esa información podemos conseguir Vamos a ir hablando con la gente Se está quejando la gente de los rimacianos Vamos a ir a la estación Puede que haya algo interesante Vale Vale... Una aura que no se ha visto antes... ...y creo que ya sabemos de qué se trata. Mejor no acercar a conclusiones. Pero vamos a encontrar Jürgen y ver qué tiene que decir al respecto. Pues ahora vamos a ir al bar. El único sitio este me ocurre, así escondido. Eso dijo hecho Jürgen. Miren si está hablando de Jürgen. Vamos a ver... Así que este mundo no está yendo bien, de verdad. Debo admitirlo, tengo sentimientos en contra de eso. ¿O me has encontrado? ¿Te importaría no decírselo a Jürgen? ¿Aísla? ¿Qué hace esto aquí? Vamos a celebrar aquí nuestra fiesta de aniversario. Quiero darle una sorpresa. Vale, esta es la mujer de... Vale, este es un nuevo personaje del trilogy de A1. Creo que era la hermana... ...de Jürgen. No, mi hermana no puede ser, es la esposa. Bueno, digamos que una conocida de Alvin del primer juego. Hay islas está embarazadas, así que la fiesta no tendrá alcohol, pero sí que habrá una comida excelente. ¡Ay, qué islas está embarazadas! Entonces Jürgen va a ser... Jürgen, que era el socio de... ...o el mejor amigo de Alvin, por así decirlo, en el primer juego. Va a ser padre. Este tipo llamado Alvin ha estado estrechando lanzos con uno de los mandamases de Brad. De la real ciudad, no de las sociedades. Parece que es un nuevo comercial entre personas, mejor no subestimarlo. Vale. Vale, ahora te tengo que encontrar al Jürgen. Mira, ahí está Jürgen. Este es el hombre. La isla es su mujer y va a ser padre. Oh. Bueno, me alegro por él. Alvin, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Terminado ya con la entrega? Ah, sobre eso. Si, la entrega ha sido cambiada. Algo de un conflicto de programación. ¿De verdad? Que repentino. Anda, ¿no es Leia? ¿Qué estás haciendo? Ah, Leia sabe. Debajo y esas cosas. Eso me recuerda. ¿Qué tal esta isla? Pásate bien. Dentro de lo que acabe. Leia también está bien. No ves que patadasla. ¿Tienes un pequeño bebé? ¡Guau! Gracias. Gracias. No me da nada bueno por decirle enhorabuena. Me gusta quererlo hasta a mí. Vete a casa, hombre. Yo guardo yo el frente. Tu señora debe estar comiendo a hacer todo lo que encuentro. ¿Estás seguro que puedes comparte de todo? Confía en mí. Lo tengo controlado. Voy a probar el inventario y todo. ¿Tienes la llave? Ah, sí. Toma. Y Alvin. ¿Sí? Eres un buen socio. Gracias. ¿Estás bien? No podría estar mejor. Excepto me siento fatal por mentirle. No, alguien está preocupado por mí. No sé si vas a burlar de mí. Bueno, no te sientas más desfumida por ello. Además, todavía no hemos llegado a la parte difícil. Este chico. Es para un helio de transporte. Es para un helio de transporte. Es para un helio de transporte. Helio Borg. Encantador. Esta vez despreocupar... Paremos no perdernos. Es hora. ¿La profesión de Alvin? ¿Que tengo que ir hasta Helio Borg? ¿Puedo ir en tren o tengo que ir a patitas? O no puedo creer que seas un hombre de negocios. Es una transformación muy grande para un mercenario. ¿Más grande que tu cambio de ayudante de enfermería periodista? Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que encuentras tan atractivo de tu nueva profesión? Muy bien. Es como si no hubiera subido mi pregunta. En ese momento, pensas que tienes que pagar a Anxeles. ¿Qué piensas tú? Este pañuelo es de marca, ¿no? No solo el pañuelo. El mejor vestuario es entre las formas más poderosas del hombre de negocios. ¿Business? ¿Business? ¿Quién se lo voy a imaginar? Antes de trabajar aquí, más te vale que lo aprendas. En Olympia, el vestuario es uno de los puntos de las revisiones de desarrollo de todos los empleados. Es directamente unido a nuestro salario. ¿Tienes que estar bromeado? ¿En serio? Ay, yo debo financiarme ropa nueva. Y la capacidad de mentir y convencionalmente es otra de las herramientas más poderosas del hombre de negocio. Bueno, pues ¿qué tengo que ir a Helio por ahora? ¿O tendré que ir a hablar con Isla? A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir hasta... No me digas que tengo que ir a Helio por a Patita. Dime que puedo coger un tren a Helio por o lo que sea. O a Trigles. Dime que puedo coger un tren a Trigles, por favor. Uh, menos mal. Menos mal que puedo coger un tren a Trigles. No, no. No, no. No, no, no. Vale, es que me ahorran la mitad del camino. Y ya con las botas saladas, pues el resto va a hacer pan comido. Vale, vale, vale. Que hemos movido bastante rápido con estas botitas que me regalaron. Me ha cambiado de traicionarme y realmente no por falta. De momento estar sucediendo con el lugar... Tal vez estrenos vivan una vida a través de él. Todas estrenos vivan unos días juntos. Quieres comprobarlo? Ah, puedo ver... Puedo comprobar... Que estoy haciendo del mí yo de este mundo y del Julius de este mundo. Julius? ¿Qué estás haciendo en casa tan temprano? Bueno, esto es increíble. Hola. Perdón por venir sin avisar. ¿Cualquier amigo de Luke eres? Así que los negocios van bien. Sí, no me quejo. Quiero pensar que el llorón de Alfie iba a hacerse tan importante. ¿Alfie? ¿Llorón? ¿Esto perdón? ¿Lo has olvidado? Solías contármelo todo. Claro que por entonces era mucho más pequeño. Recuerdo que Balan se burlaba de ti por ser más bajito que las chicas del barrio. Él era siempre el más listo, incluso de los niños. No creo que nunca le hayas aventajado en eso. ¿Cómo? Lo siento, tengo que irme. Nos vemos luego, Alfie. No dejes que Luke haga nada desde que yo hiciese. Y se va Julius, contento, a trabajar. ¿Qué ha sido eso? Así que yo, Julius y Alvin, parece que sois amigos. ¿Os conocíais? ¿El R1 o el L1? No, nunca nos hemos visto antes. Ahora que lo pienso, cuando era niño, había un chaval mayor que nos cuidaba. Y siempre había tratado de ver aquella canción. ¿En serio? Entonces, Julius fue tu niñera. Pero aunque fuese Julius, no significa que lo fuera en todas las dimensiones. Pero no puede haber tanta gente que me conocía desde cuando era niño. Vaya, esto no me lo esperaba. Uy, mira. Mola saberlo. Vale, pero ha dicho que no va a estar el Uker en caso. Así que no lo voy a encontrar. Bueno. Parece que aquí sigue trabajando normalmente. Venga, ahora tengo que recorrerme a la carretera de Cotor Balan entera. Por cierto, ¿puedo hacer viaje rápido? ¿Está aquí el hombre del viaje rápido? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Aparece, 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 señor. Aparece, ¿no? Pues bien, que no aparece. Pues vale, no hay viaje rápido. A patita. Por la carretera de Cotor Balan. Bueno. Al menos puedo ir bastante más rápido que la primera vez que fui por aquí. Es lo único bueno. Vale. De acuerdo, solo tengo que seguir por aquí y no hay nada importante. Me molaría poder hacer viaje rápido. Pero no... No me han dejado. Vale, vale. Ahora aquí a la izquierda ya está la puerta de Cotor Balan. Cotor Balan. Ahora por aquí ya tendría que estar Elibor. Y voy a guardar ahí por si acaso. Ya sabéis que siempre me gusta guardar por si acaso. Muchas veces no hago la decisión correcta en las decisiones, pero porque sigo humano y me equivoco. Y a veces simplemente quiero hacer que sea más interesante, no que sea mejor. No hay nada. 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 No hay nada más que hacer. Tienes que hablar con un tío y listo. Guay, eso mola. Aquí es, parece. Vale, ahí está el catalizador. Es un mineral, esto es raro. No me acuerdo que... Ay, son... Spirex. Son Spirex todo, eh. Bueno, alguien ha estado ocupado. ¿Qué estás haciendo? Atrás. Hey, relax. ¿Qué te pasa? El comprador nunca recibió su mercancía. ¿Por qué, Alvin? ¿Por qué me metiste? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? Es solo negocios, Jürgen. Lo siento. ¿Cómo puedes tenerlo tan casualmente? Luger. Luger. ¿Por qué, Alvin? ¡Traidor! Vale, ya hemos destruido el catalizador. Ese destruye la dimensión. Yo. Lo ha mentido. A su socio. A su amigo. Otra vez. Ah, te he encontrado. Eh, hola, ¿qué hay? Oye, sobre lo de antes. Lamento lo que dije. Yo perdí a Dan entender que no confío en ti. Oh, eso. He sido un poco imbécil. Bueno, tampoco te faltaba razón. La verdad es que me miento con mucha desventura. Eh, Alvin. Tenía miedo que hubiese sonado como algo así. Lo siento. Deja disculparte. Lo siento. No pasa nada. En fin, solo quería decir eso. No quería interrumpir. El Jürgen de nuestro mundo está disculpado. Alvin. Es fácil cuando le digo a la gente lo que quiero oír. Pero cuando intento llevarme bien, de verdad, soy patético. Anímate, Alvin. Uy, esto es... Haga lo que haga, voy a fallar. ¿De acuerdo? Va a hacer lo contrario de lo que yo elija. Mira, yo creo que lo mejor sería decir, anímate, Alvin. Pues entonces será, eres patético, ¿verdad? Pero si digo que eres patético, ¿verdad? Será, anímate, Alvin. Venga, dale uno. Uy, acertó. Qué raro. Tú también vas de buenazo, eh. Supongo que me destino a los... Debes estar la motivadora de niños. Creo que tendré que redimirme del modo difícil a base de trabajo honrado. No me hace falta forrarme con la extracción de minerales para que mi negocio tenga éxito. Hola, Lugar. ¿Cómo están las cosas en la ventana? Vale, gracias. A ver cómo... A ver la ropa de Chili A1, cómo le queda a Alvin. Tengo la variación de color, que es la que tengo puesta. La normal es esta, que es feísima, por cierto. Y la Chili A1, pues... Hostia, no me acordaba. Me gusta más la variación de color así de traje, eh. Me gusta más. A Leia no, pero a Alvin sí. Bueno, ya hemos completado la historia de Alvin. Vamos a viajar un momentito rápido a alguna parte. Puedo coger un barco nuevo a un sitio nuevo. Creo que lo voy a hacer rápido. Este episodio va a ser el último que voy a hacer. Bueno, solo tengo que ir a una ciudad con puertos. Como por ejemplo Marvours. Es una buena opción. Venga. Vale, ahora puedo ir por primera vez al puerto de Lakuton. Venga. Partiremos de un instante. Buen viaje. Bien. Y... Estoy en Lakuton. Vamos a mirar un momentito las tiendas y las vamos a dejar por aquí. Me parece a mí que ya hemos ya bastante. Por esto la armadura... Hay alguna que vendría bien en mis personajes. A ver... ¿No? Pues bien. Pues no lo compro nada. Bueno, pues ya sí que sí. Creo que va siendo hora de acabar este episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre un placer. Un saludo. Y nos vemos. La próxima. Adiós.